Música Falta besarte, mas acariciarte, alemarte, promesas, pensas que hay que estar Rompecabezas y piensas los planes, los sueños que apenas comienzan, eso es un error Y además va a confiar en tu boca su amor No como yo, te amo sin miedo, te amo cubarte, te amo sin tiempo, te amo que arde y lo se, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Música Rompecabezas y piensas los planes, los sueños que apenas comienzan Eso es un error, te amo sin miedo, te amo como alguien, te amo sin tiempo, te amo que arde y lo se, te amo que arde y lo se, te amo que arde y lo se... Te amo dormida Te amo sin tensión Te amo vivir yo Te amo lo siento No hay nada que yo pueda hacer Y cuando cruces la puerta Te voy a perder Te amo dormida Te amo silencio Te amo vivir yo Te amo siento No hay nada que yo pueda hacer Y cuando cruces la puerta Te voy a perder